Hola, bienvenidos a mi canal El Man Coreano y ahora comienza un nuevo video Hola mis amigos, como están pasando sus domingos Y hoy les traigo una receta super fácil de hacerlo que sería Fideo de arroz, no sé si es de chino o de vietnam pero es, no es comida coreana Pero es una comida que es super fácil lo pueden hacer en su casa Les explico lo que tengo acá en mi frente Solamente esto es lo que van a necesitar y el proceso es tan corto Uno de los ingredientes más importantes sería el fideo, donde yo compré en sede oriental Y este sería carne, en coreano se dice chadolbagi Nosotros metemos chadolbagi pero tiene que utilizar carne de vaca Sea lomito, pero carne de vaca pero bien fino, porque este es carne bien fino Después brote de soja, después les muestro como voy a cocinar Como ven aquí hay una olla llena de agua con ajo, cebolita y cebolla Y adentro hay hueso de gallina, donde mi mamá tenía hueso de gallina porque lo sacó desde un pechugón Pero si es que no lo tienen, si se van a un supermercado lo van a encontrar Una cajita donde dice para saborizante de gallina Aquí les muestro un ejemplar Bueno, vayamos a cocinar Ahora les muestro el proceso, vamos Primer paso lo que vamos a hacer es hervir el caldo Y le vamos a meter un poco de sal Una cucharita pequeña Antes de cerrar la olla Dentro de este caldo hay 4 ajos, cebolla, cebolita y el hueso de gallina lo que les había contado Y para que se hierva bien vamos a cerrar y esperar Y mientras tanto Mientras que se hierve el caldo vamos a cortar la cebolla, 3 cebollas Y tienen que cortar super fino, bueno cuidado con el cuchillo Ya está Si ya lo cortaron todo Primero metan la cebolla cortada en un papel Una media cucharita de sal Y dos cucharitas de vinagre 4 cucharas de azúcar Ahora lo que tienen que hacer es ablandar esta cebolla O sea tienen que mezclar para que se quede bien blando Si es que ven que se mezcló bien Ay me duele mi ojo Si es que ven que se mezcló bien Tienen que dejarlo así nomás Para que se quede más blando Y ahora lo que vamos a hacer es hervir el brote de soja Porque este se suele comer sin hervirlo Los vietnamese, así por decirlo Pero nuestra familia ya que no nos gusta comerlo así Vamos a hervir un poco Vamos a meter un poco de sal para que haya sabor Y esperar hasta que se hierva Bueno no olviden de cerrar la olla Ahora vamos a cortar la cebolita No corten muy fino Y cuidado con el cuchillo Esto es para dejarlo con el fideo Bueno dice que mi mamá es fino Corte en fino por favor Y ya está Y esto lo vamos a meter después en el fideo Mientras que el brote de soja se está hirviendo Y la sopa, el caldo Lo que vamos a hacer es mojar el fideo Antes de comerlo Vamos a sacchar Y ahora vamos a mojarlo Acabo de llenar con agua este recipiente Para dejar mojado el fideo Bueno una vez Este no tiene que hervirse mucho tiempo Y si ven que se está calentando mucho Apagar Y tienen que limpiarlo En agua fría Voy a meter acá Tienen que enfriarlo el brote de soja Hasta que se enfríe Si es que ven Si el brote de soja ya se enfrío todo Para que se saque toda la agua Como este es esta Tiene agujero para sacar agua Lo vamos a dejar encima de la olla Y esperar Bueno si ven que se hirvió Si se calentó mucho Como ven se subió mucho espuma Porque nosotros estamos utilizando polio Hueso de polio Entonces estas espumas Lo vamos a sacar En un... En cualquier recipiente Para que el caldo sea más claro Si es que creen que ya está todo listo Si es que creen que ya está todo listo Sacaron la espuma Y... Metieron sal Cada vez que se hierve Tienes que ir probando Si es que creen que metiste un poco de sal Tienes que meter un poco de... Pimienta Y sal Y lo último paso de esto Es que nada Ni el carne Ni la cebolla Se va a utilizar Lo único que de este Este caldo Se va a utilizar Solo El líquido Los demás se va a tirar Y me va a ayudar Y me va a ayudar a mi mamá Solamente este caldo Lo que vamos a utilizar Y esto Nosotros lo vamos a tirar Pero si es que Ustedes quieren utilizar En otro lugar Bueno estamos casi En el último paso Acabo de lavar la olla Y este caldo Lo vamos a meter otra vez En la misma olla Está un poco caliente Y lo vamos a hervir De nuevo otra vez Bueno estamos llegando Ya a la final Mientras que el caldo Se está hirviendo Lo que vamos a hacer Es sacar esta cebolla Y dejarla acá Y lo único detalle De acá es Que no se tiene que sacar Tiene que sacar Todo lo líquido En este recipiente Y dejarlo acá No muy seco Pero sin líquido Bueno Acabo de pasarlo todo acá Y ahora lo que vamos a irnos A ver el caldo Bueno si bien que el caldo No está todavía ardido Vamos a jugar con mi perrito Bueno le quería dar Un tip Para ustedes Mientras que el caldo Se hierve Yo les recomiendo Que hagan un poquito Más salado De lo que ustedes comían Porque es un caldo Que se va a meter Fideo Y cuando toman el fideo Le puede parezcar Que sea muy liviano Entonces Hagan un poquito Más salado De lo que ustedes probaban Y lo que yo solía Yo lo que hago es Meter azúcar Vinagre Y Salsa de soja Y un poco de sal Si ven que el caldo Se está hirviendo Se suben los espumitas Lo que tienen que hacer es Meter el carne Uno a uno Y lo tienen que dejar Que se hierva Y el caldo Ya estaría listo No olvide grabarlo Pero acabo de sacar Todo el carne Y el caldo En si ya está listo Y este carne También se va a ir En la En el fideo Y ahora les muestro Como se hace El fideo El último paso Es hacer el fideo Yo lo dejé Una agua hirviendo Es agua pura Normal Y preparando El fideo Y lo tienen que meter Y como que Un fideo fino Se cocina súper rápido Entonces Un poquito No me lo vamos a meter Bueno no es un poquito Vamos a meter todo Bueno si es que ven Que se cocinó el fideo Bueno les dije Un poquito tiempo Pero unos 7 6 minutos Lo tienen que cocinar Y esto no se come así Lo tienen que enfriar Lo vamos a llevar Lo tienen que meter En un cesta En un colador Para enfriar el fideo Lo enfrían Y lo vamos a poner En nuestro Recibiente Bueno Ya está todo listo Ya está listo El fideo Caldo Cebolla Cebolita Carne Y los frotes Y lo único Y lo único Que tienen que hacer Es meter En este recipiente Y comerlo Y Acabo de meter Todos los ingredientes Aquí adentro Les muestro Un poco más cerca Acá adentro Está fideo Cebolita Cebolla Carne Y lo único Que falta Es meter El caldo Que ahora Lo voy a hacer Bueno Se cocinó todo Y lo que les quería decir Este salsa Es lo que se suele meter En este fideo De arroz Y esto Le hago una propaganda mínima Se encuentra En el Oriental CD Aquí en Paraguay Ciudad del Este Y Lo que tienen que hacer Es una vueltita Con su gusto Si les gusta picante Ahora lo que voy a hacer Es probarlo Bueno Lo voy a probar A mi me gustan No me gustan fideos Pero A mi me gustan No me gustan Fideos instantáneos Estos fideos Me suelen encantar Y esto es comida Viendamese Creo O Viendam Comida Taiwanesa O China Pero es comida asiática No es coreana Nosotros los coreanos No solamente solemos Comer comidas coreanas A veces hacemos cocinas De comidas De China De Taiwanesa De Viendamese De muchos países Otra vez Y les recomiendo Cocinar esto Porque es bastante fácil De hacerlo Y miren que yo lo hice Mucho gusto Gracias por ver mi video Y no olviden De suscribir Y dar like Incluso Coloquen la campanita Les recuerdo 100.000 suscriptores Haré un sorteo De viaje Hacia Corea del Sur Durante dos semanas Chau 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 chau